Música Juliatán, Sinaloa, con una bella sonrisa, el niño Lorenzo Antonio Morales Zambrano ingresó a la Grey Católica al recibir las aguas del río Jordán. En este rito de adopción y admisión al cristianismo, en particular la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo acompañaron su padres, Siplaic Zambrano y Antonio Morales, junto con su hermana mayor, Frida Antonella Morales Zambrano. Música Asimismo, los padrinos, quienes cuidarán que el pequeño marche por los lineamientos de la fe católica, son Flérida Arredondo y Carlos García. Música Olga Pérez Vizcarra, abuela de Lorenzo, le dio su bendición. Lorenzo Antonio Morales Zambrano, Antonio, Frida y Lorenzo Morales, con Siplaic Zambrano, Olga Pérez Vizcarra y Lorenzo Antonio Morales Zambrano en el bautismo en el templo católico. Música Lorenzo, con Flérida Arredondo y Carlos García. Música En esta nota Música